3 al cuadrado, acá tenemos que multiplicar este número 3 dos veces, o sea, acá una vez y acá otra vez, dos veces, 3 por 3, 9, y listo, este sería el resultado final. No te olvides visitar la página que te dejo ahí abajo en la descripción, tiene bastantes temas de matemática.